hola amigos soy el profesor víctor arroyo y te doy la super bienvenida a este canal donde mis vídeos tratan de ayudarte a crecer en la instrumentación quirúrgica antes que nada te invito a suscribirte al canal a dejar un like y a dejar algún comentario para que me ayude a crecer o a mejorar estos vídeos el tema que veremos será tornillos de osteosíntesis la primera parte primero veremos un poquito de historia es la organización para el estudio de la osteosíntesis es un organismo científico que congrega a especialistas en la traumatología de todo el mundo que tiene como finalidad realizar las investigaciones tratamiento desarrollar implantes y educar a los nuevos profesionales en la traumatología estableciendo pautas normas directrices para el tratamiento de la fractura basada siempre en la evidencia científica su creador fue maurice muller la osteosíntesis como sabemos no sólo está marcada por clavos y tornillos sino también vamos a trabajar suelo ser clajes con clavijas y alambres grampas tornillos canulados clavos placas con tornillos deslizantes placas más tornillos clavos sendos medulares con tornillos acerojados desbloqueados y tutores clavos clavijas y alambre es lo que veremos ahora vamos a hablar de los clavos clavijas acá tenemos una clavija vamos a ver su estructura primero presenta un punto trocars de trilaminar de tres lados un cuerpo y un extremo distal y un extremo distal esto es chasis de los clavos o las clavijas su extremo distal pueden ser en punta roma final o también de punta trocars o con punta biselada ahora veamos de acuerdo a su diámetro tenemos las clavos clavijas se van a clasificar de acuerdo a su diámetro tenemos los clavos de los clavos de steinman y las clavijas de kirchner las clavijas de kirchner que son estas van a ser las más finas van a ser de 0.5 de 1 milímetro de 1.5 de 2 de 2.5 o de 3 milímetros de diámetro estos serían los clavos o clavijas de kirchner estas clavijas se utilizan para hacer reducción, cerclaje u osteodesis mientras que los clavos de steinman que su calibre van a ser mayores son de mayor tamaño van a ir del 3.5, del 3.5, del 4, del 4.5, del 5, del 5.5 y estos clavos de steinman se utilizan para realizar las tracciones esqueléticas el alambre quirúrgico que se utiliza para hacer cerclajes o fijaciones de tejido óseo presentan diferentes diámetros según su necesidad de uso entre ellos tenemos alambre de 5.5 milímetro de 1 milímetro de 1.5 milímetro de 2 milímetro o de 2.5 milímetro este implante se puede utilizar de manera única o de manera combinada entre alambres y clavijas o alambre o en una osteosíntesis con placas y tornillos estos tipos de implante de los clavos y clavijas son utilizados para la fijación provisional por ejemplo en una reducción momentánea o transitoria para colocar una placa y luego se retira esta clavija, este implante o para una fijación de manera definitiva en algunas fracturas o para realizar las osteodesis comúnmente son más usadas en frecuencia en pequeños fragmentos de la región metafisiaria o epifisiaria de los huesos largos también pueden ser utilizados en los pies y en la mano para realizar la osteodesis de las fracturas metacarpianas o falángicas no se puede utilizar en los tejidos largos de mayor tamaño o de diámetro o grandes como ser en el fémur, en la tibia, en el húmero ya que estas clavijas presentan poca resistencia a la carga de incurvación vamos a hablar ahora de los tornillos los tornillos los tornillos que son estos que ahí vamos a ver la clasificación los diferentes tipos de tornillos porque no todos los tornillos son los mismos se pueden utilizar como método de fijación por ejemplo en la fijación de una placa en este caso para fijar la fractura es de una placa en tej ya vamos a ir aprendiendo de a poco este tema fijado con tornillos corticales y tornillos de esponjoso también se puede utilizar para la fijación interfragmentaria es decir, por desfragmento actúa como un tornillo de tirafondo como en este caso el tornillo de esponjosa de 6.5 para fijar un segmento del hueso como lo dije también se puede utilizar para fijar placas al hueso también lo podemos utilizar como cerrojo en los clavos endomedulares bueno, vamos a hablar de los diferentes tipos de tornillos acá tenemos tornillos bloqueados ya vamos a ver de manera indiferente cada uno los tornillos corticales comunes los tornillos de esponjosas de los cuales vamos a dividir en tornillos canulados y los tornillos de esponjosas comunes vamos a hablar primero de este tornillo vamos a ver la característica de un tornillo el tornillo presenta una cabeza y un cuerpo y su punta la cabeza vamos a ver que se entre la máquina bien la cabeza presenta un diámetro de circunferencia que es esto en este caso este es de 8 porque es un tornillo de 4.5 si yo tuviera un tornillo más pequeño como tengo acá la par vamos a ver que su cabeza va a ser más pequeña va a ser de 6 o sea que el diámetro tenemos diámetro de 8 o diámetro de 6 en este caso pero se va a ir disminuyendo de acuerdo al tamaño y los tornillos estos tornillos también presentan en su cabeza presenta una superficie hexagonal esta es la superficie hexagonal donde va a encastrar el destornillador en este caso este tornillo tiene cabeza, un diámetro y una superficie hexagonal que también tiene un diámetro que ya lo vamos a ir trabajando cada tornillo en este caso puede ser puede ser tipo Philips puede ser también la cabeza de punta estrellada para el destornillador es de punta estrellada en este caso es de punta hexagonal vamos a hablar cuerpo el cuerpo dijimos que tiene está constituido por la espira o filete de rosca que es esto eso presenta un diámetro en este caso es de 4,5 por lo que el tornillo es de 4,5 y un alma es la estructura interna el alma es el espacio que existe entre estos dos entre la espira y espiras esperamos que se entre la cámara entonces esto sería el alma la parte interna y luego su punta la punta en este caso es punta trocas y el otro tipo de punta sería punta roma o redondeado vamos a dejar acá el tornillo vamos a tomar otro tornillo y acá tenemos un tornillo de esponjosa el tornillo de esponjosa en este caso va a ser canulado su cabeza ya ha cambiado ven presenta una canulación en el interior o sea que la cabeza presenta un diámetro presenta una superficie hexagonal también va a presentar un diámetro y una canulación también acá ha cambiado que ya lo vamos a ver todo por separado el cuerpo presenta un vástago liso la espira o filete de rosca y el alma que es el espacio que hay entre espira y espira en la clasificación tenemos tornillos autoterrajantes y tornillos no autoterrajantes de acuerdo al ingreso al tejido óseo los tornillos autoterrajantes presentan en su punta una punta trocars son de punta trocars que esto facilita el ingreso del tornillo en el interior del hueso e inclusive puede crear o labrar su propia espira o rosca en el tejido óseo mientras que los tornillos no autoterrajantes necesitan de una mecha para crear el orificio o el conducto y también necesitan de una terraja macho de igual diámetro al tornillo para crear la rosca o espira en el interior del tejido óseo bueno vamos a hablar de los tornillos corticales esto es un tornillo cortical el tornillo cortical presente espira desde la punta de la cabeza desde la cabeza perdón hasta la punta del tornillo o sea que tiene filete de roja en todo su cuerpo en toda la longitud del cuerpo estos tornillos son no autoterrajantes o sea que necesitan un instrumental que es el macho o terraja para crear la espira en el tejido óseo y esto se fija y hace anclaje sobre el tejido cortical ahora vamos a la imagen de fondo nosotros los tornillos corticales son todos estos hasta acá estos tornillos corticales tenemos tornillos corticales van cambiando en diámetro por ejemplo estos son de 4,5 y estos que están acá son de 3,5 el de 2,5 perdón el de 2,7 y el de 1,5 luego tenemos que pueden variar también en la longitud miren la longitud de este estoy en una longitud de 60 este también es de 60 este puede ser de 30 pero son de diámetro de 4,5 y esto es un tornillo cortical también de 60 pero el diámetro de la espira es de 3,5 este es mucho más corto este de 20 y el diámetro de la espira va a ser aproximadamente va a ser de 3,5 este más chico que está acá es de 2,7 la espira y la longitud es 18 y acá tienen de 1,5 el diámetro de la espira del tornillo y esto es de 15 entonces eso que pueden ir variando los tornillos ahora lo vamos a ver en la parte digamos teórica ahora los tornillos corticales se lo clasifica de acuerdo a su diámetro vamos a empezar a ver las características de cada tornillo cortical tenemos los tornillos corticales de 4,5 milímetros como dijimos recién estos son tornillos corticales de 4,5 milímetros de diámetro lo que va a ir modificando cambiando son las longitudes de los tornillos la espira o rosca de estos tornillos de 4,5 va a ser de 4,5 milímetros de diámetro el diámetro del alma la parte interna de este tornillo va a ser de 3 milímetros mientras que el diámetro de la cabeza esto va a ser de 8 milímetros y su cavidad hexagonal va a ser de 3,5 milímetros su cavidad hexagonal la longitud puede va a ser de 14, 16, 18 milímetros va de 2 en 2 hasta alcanzar los 60 milímetros de longitud vuelvo a decirle el diámetro del tornillo que es esto es de 4,5 milímetros pero la longitud esto es lo que va a ir variando va desde los 14 milímetros hacia los 60 milímetros y su tamaño va variando de 2 en 2 milímetros para colocar estos tornillos se va a utilizar una mecha de 3.2 o de 3.5 quiere decir que la mecha va a ser menor al tornillo se va a utilizar un macho o de raja de 4,5 milímetros quiere decir igual al tornillo y se va a utilizar un destornillador de 4,5 similar al tornillo en tornillos corticales de 3,5 el que vimos recién fue el de 4,5 y ahora vamos a ver este que es de 3,5 los tornillos corticales de 3,5 el diámetro del tornillo ya variado es menor es un punto menos al anterior o sea que este tornillo cortical que es de 3,5 el diámetro de la rosca va a ser de 3,5 milímetros de diámetro el diámetro del alma que va a ser menor va a ser un punto menos 2,5 milímetros de diámetro el diámetro de la cabeza en el anterior era 8 en este el diámetro de la cabeza va a ser 6 y la cavidad hexagonal acá va a ser de 2,5 milímetros de diámetro ahora para colocar estos tornillos se va a utilizar una mecha de 2,5 es decir un punto menos que el tamaño del tornillo o sea que el número de la mecha va a ser de 2,5 o 2,7 y la terraja a utilizar deberá ser igual va a ser de 3,5 ahora veamos los tornillos corticales de 2,7 o también podemos encontrar de acuerdo a las ortopedias tornillos corticales de 2,5 milímetros si fuese un tornillo cortical de 2,7 el diámetro de la espira va a ser de 2,7 milímetros de diámetro el diámetro del alma va a ser 1,5 milímetros el diámetro de la cabeza va a ser de 5 milímetros de diámetro y la cavidad hexagonal va a ser de 2,5 milímetros por ende el destornillador que voy a utilizar en este tornillo cortical de 2,7 va a ser el destornillador de 3,5 para colocar este tornillo de 2,7 se va a utilizar una mecha de 2 y una terraja de 2,7 vamos a seguir disminuyendo el diámetro de los tornillos nosotros tenemos tornillos corticales de 2 milímetros el tornillo cortical de 2 milímetros que sería esto ustedes van a tener la rosca va a ser de 2 milímetros de diámetro similar al tornillo el diámetro del alma va a ser un punto menos que va a ser de 1,2 milímetros el diámetro de la cabeza va a ser de 4 milímetros y la cavidad hexagonal va a ser de 1,5 milímetros acá se va se va a utilizar una mecha de 1,5 y se utiliza una terraja de igual diámetro de 2 en tornillos de menor tamaño en diámetro en tornillos de menor tamaño el diámetro por ejemplo de 1,5 milímetros la rosca a utilizar va a ser de de 1,5 milímetros de diámetro el diámetro del alma va a ser de 1 milímetro el diámetro de la cabeza va a ser de 3 milímetros y la cavidad hexagonal va a ser de 1,5 milímetro igual al anterior se utiliza una mecha de 1 de 1 milímetro y una terraja de 1,5 milímetro la longitud de estos tornillos van como recién van de del 10 en 2 en 2 hasta alcanzar los 30 milímetros el tornillo cortical de 2 milímetros y la de 0,5 milímetro puede alcanzar hasta el 16 milímetro estos tornillos de menor más pequeños de menor diámetro la superficie hexagonal va a variar va a ser estrellada vamos a hablar de los tornillos bloqueados que son parecidos a los tornillos corticales en su cuerpo en su cuerpo esto presenta una espira desde la cabeza hacia la punta la diferencia está en la cabeza la cabeza la cabeza es de estructura cónica y que también como se observa acá presenta espira en la parte superior de la cabeza va a presentar la superficie hexagonal para la colocación del destornillador estos tornillos ustedes vamos a encontrar tornillos bloqueados de 5 o de 4.5 también vamos a encontrar tornillos bloqueados de 3.5 de 2.7 o de 1.5 como dije recién la cabeza presenta espira verdad o roja alrededor que se va a fijar en la placa la placa presenta en su orificio va a presentar espiras también o rosca para la fijación de la cabeza el tornillo ahí están las espiras que presentan que presentan los orificios del tornillo acá estamos colocando el tornillo y vamos a ver que la cabeza se enrosca en la placa constituyendo una fusión entre la placa y la cabeza del tornillo esto le permite mejor fijación la distensión del tornillo en diferentes angulaciones tenemos placas en el que recién acabo de ver placas de 4.5 perfil ancho esta es una placa de 3.5 también con tornillos bloqueados esto permite que la placa apoye apoye directamente sobre el tejido óseo es decir no va a apoyar sobre el tejido óseo y va a actuar como si fuera un mini tutor tornillos tornillos de fijación pueden ser tornillos bicorticales cuando se fija en ambas corticales del hueso o unicorticales cuando se fija en una corteza del tejido óseo ahora veremos los diferentes tipos de tornillos bloqueados tenemos primeros tornillos bloqueados para minifragmento su diámetro para estos tornillos de minifragmento van a ser de 1.5 milímetros de 2 milímetros y de 2.5 milímetros lo de 1.5 milímetros tenemos la rosca va a ser de 1.5 milímetros de diámetro el diámetro del alma va a ser de 1 milímetro el diámetro de la cabeza cónica aproximadamente va a ser de 2.5 milímetros la cavidad hexagonal va a ser de 1.5 milímetro en este caso va a ser una cavidad hexagonal para una punta estrellada y para colocar el tornillo se va a utilizar una mecha de 1 milímetro la terraja va a ser del mismo diámetro del tornillo de 1.5 milímetro y el destornillador va a ser un destornillador estrellado de 2.5 milímetro la longitud de estos tornillos van a variar de 6 a 18 milímetros como anteriormente dijimos va de 2 en 2 milímetros luego tenemos los tornillos bloqueados de 2 milímetros tornillos bloqueados de 2 milímetros son un poquito más gruesos que el anterior la longitud de estos tornillos van de 6 a 30 milímetros también son un poquito más largos que el anterior el diámetro de la espira va a ser de 2 porque es un tornillo de 2 el diámetro del alma va a ser de 1.2 el diámetro de la cabeza va a ser igual al anterior va a ser de 2.5 milímetros va a presentar una superficie estrellada de 1.5 milímetros y de la anterior del cual voy a utilizar si o si un destornillador de punta estrellada de 2.5 milímetros para colocar este tornillo se utiliza una mecha de 1.5 una aterraja de 2 milímetros y un destornillador estrellado igual al anterior de 2.5 milímetros para los tornillos bloqueados de 2.5 milímetros de 2.5 milímetros tenemos que la rosca va a ser de 2.5 milímetros de diámetro el diámetro del alma va a ser de 1.5 milímetros el diámetro de la cabeza en cono va a ser de 2.5 milímetros y la cavidad hexagonal también de este tipo estrellada va a ser de 1.5 si nos fijamos tanto los tornillos bloqueados de 1.5 como los tornillos bloqueados de 2 o los tornillos bloqueados de 2.5 milímetros van a utilizar el mismo destornillador ya que la cavidad hexagonal de estos tornillos siempre se ha mantenido constante es de 1.5 para los 3 1.5 1.5 y 1.5 milímetros lo que ha ido variando solamente ha ido variando el diámetro de la espira o rosca de los tornillos e inclusive la cabeza se ha mantenido del diámetro el instrumental también ha variado para este tornillo de 2.5 milímetros voy a utilizar una mecha de 1.8 o de 2 milímetros se va a utilizar una terraja de 2.5 milímetros y el destornillador como dije recién va a ser de 2.5 milímetros los tornillos bloqueados de pequeños fragmentos tenemos tornillos bloqueados de 2.7 milímetros tornillos bloqueados de 3.5 milímetros y los tornillos bloqueados de esponjosas de 3.5 milímetros de los cuales los tornillos bloqueados de 3.5 milímetros tenemos con espira total en todo el cuerpo y con espira de 32 milímetros que presenta vástago ahora los tornillos bloqueados de 2.7 milímetros que también podemos encontrar de 2.5 van a tener su rosca va a ser de 2.7 milímetros de diámetro el diámetro del alma va a ser de 1.5 milímetros el diámetro de la cabeza que es en cono de 3 milímetros continuando la característica de los tornillos anteriores la cavidad hexagonal va a ser de 2.5 milímetros y para esto vamos a utilizar para colocar este tornillo vamos a utilizar una mecha de 2 milímetros el macho o terraja de 2.7 milímetros igual al tornillo y un destornillador hexagonal de 3.5 milímetros bueno acá cambió el destornillador verdad diferente al anterior que era de de punta estrellada de 2.5 en cambio acá la superficie hexagonal de la cabeza del tornillo es de 2.5 milímetros por lo tanto vamos a utilizar un destornillador con punto hexagonal de 3.5 tanto los tornillos de bloqueo de 2.7 como los tornillos bloqueados de 3.5 milímetros y los tornillos de esponjosa de 3.5 milímetros van a utilizar el mismo destornillador ya que su cabeza en su superficie hexagonal todos van a presentar una cavidad hexagonal de 2.5 milímetros ahora los tornillos bloqueados de 3.5 milímetros la rosca va a ser de 3.5 milímetros el diámetro del alma va a ser de 2.5 el diámetro de la cabeza que es en cono ya va a aumentar un punto más va a ser de 4 milímetros la cavidad hexagonal se mantiene va a ser de 2.5 milímetros como recién le conté y se utiliza para colocar este tornillo la mecha de 2.8 o 3 milímetros el macho te raja de igual tamaño el tornillo de 3.5 y el destornillador hexagonal de 3.5 milímetros igual que el anterior ahora para colocar los tornillos bloqueados de esponjosas de 3.5 milímetros ya sea con espira media o con espira completa vamos a tener vamos a tener este tornillo va a presentar la siguiente característica la rosca de 3.5 milímetros el diámetro del alma va a ser de 1.5 milímetros el diámetro del alma y el diámetro del vástago para aquel que presente el vástago el vástago va a ser de 2.5 milímetros el diámetro de la cabeza en cono va a ser de 4 milímetros la cavidad hexagonal va a ser de de 2.5 milímetros la mecha a utilizar para colocar estos tornillos va a ser de 2.8 o de 3 milímetros y se utiliza una terraja de 3.5 igual al diámetro del tornillo y el destornillador a utilizar va a ser un destornillador de 3.5 milímetros para los tornillos bloqueados de gran fragmento para tornillos bloqueados para gran fragmentos vamos a utilizar dos tipos de tornillos los tornillos bloqueados de 5 milímetros y los tornillos bloqueados de esponjosa de 5 milímetros estos tornillos bloqueados de esponjosa de 5 milímetros siguiendo la característica a los tornillos anteriores que eran de 3.5 estos van a tener espira completa o espira media de 32 milímetros los tornillos los tornillos bloqueados de 5 milímetros los tornillos bloqueados de 5 milímetros la rosca o la espira va a ser de 5 milímetros de diámetro el diámetro del alma va a ser de 3.5 milímetros el diámetro de la cabeza en cono va a ser de 4.5 milímetros la cavidad hexagonal va a ser de 3.5 milímetros o sea que por lo tanto yo voy a utilizar destornilladores de 4.5 para estos diferentes tipos de tornillos porque ambos presentan la misma superficie hexagonal ahora para colocar el tornillo bloqueado de 5 milímetros para colocar voy a utilizar el siguiente instrumental una mecha que puede ser de 4.3 o de 4.5 milímetros para colocar el tornillo ya la mecha sigue manteniéndose es decir como los otros tornillos va a ser siempre menor al diámetro del tornillo se utiliza una aterraja de 5 milímetros igual al tornillo y el destornillador como recién lo expliqué de 4.5 milímetros ahora los tornillos bloqueados de esponjosa de 5 milímetros tornillos bloqueados de esponjosa de 5 milímetros vuelvo a repetir de con espira completa o de respira media van a medir la rosca va a ser de 5 milímetros de diámetro el alma va a ser de 3 milímetros de diámetro si presenta vástago van a ser vástago de 3.5 milímetros el diámetro de la cabeza que va a ser de cabeza en cono de 4.5 milímetros el diámetro de la cavidad hexagonal va a ser de 3.5 milímetros y se utiliza una mecha para colocar estos tornillos de 4.5 milímetros menor al tornillo una terraja de 5 milímetros igual al tornillo y el destornillador a utilizar va a ser de 4.5 estos tornillos también todos presentan igual destornillador muchas gracias espero que este vídeo te haya servido te podés suscribir a mi canal si si no 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 no